Conservación de Pintura del siglo XIX y comisario de la exposición Un cuadro para una nación, fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga por Antonio Gisbert. Bienvenidos al Museo del Prado, en este día un poco más desapacible que aquel en que tuvo lugar el fusilamiento, pero bueno, supongo que habrán visto ya la exposición, que debo decir que es idea del director del museo que quiso conmemorar este 150 aniversario de la nacionalización de las colecciones con un cuadro que es verdaderamente singular, muy representativo y muy simbólico de la condición nacional del Museo del Prado. ¿Por qué? Porque este cuadro es el único caso de una obra encargada directamente por el gobierno, un gobierno ya en época desagasta, encargado a su autor, en este caso Antonio Gisbert, que había sido director del Museo del Prado durante el sesenio revolucionario y durante cuyo mandato había tenido lugar esa nacionalización de las colecciones, con destino directo el encargo para el Museo del Prado, para formar parte del llamado entonces Museo Nacional de Pintura y Escultura. Realmente el encargo se hace a través de un real decreto del 21 de enero de 1886, durante el que fue llamado el Parlamento Largo, en el cual los liberales estuvieron en el poder desde 1885 hasta 1890, fue el más prolongado, de hecho, desde el sesenio revolucionario hasta la Primera República y esto permitió que se pudiera llevar a cabo no solo el encargo, sino luego también la realización del propio cuadro, el pago, porque todo ocurrió dentro del mismo gobierno y no hubo problemas de ninguna clase. Se establecía como estipendio una suma muy crecida, que daba cuenta de la importancia que había de tener la obra, una suma de 40.000 pesetas. Bien, como presidente del Consejo de Ministros, este es el cuadro sobre el que volveremos, como presidente del Consejo de Ministros, Sagasta había sido, había favorecido o favoreció distintas leyes que recordaban, las que se habían puesto en práctica, las que se habían promulgado durante el sesenio revolucionario, leyes en favor de la libertad, la ley de asociaciones que favoreció la libertad sindical, la ley del jurado, que tenía mucha importancia para asuntos sociales, también la ley, finalmente, del sufragio universal, restringido entonces, como saben, a los hombres, era masculino, pero con todo, era una ley muy importante en ese momento. En el Congreso se conservan dos retratos de Sagasta que nos muestran la relevancia que este personaje público tuvo en la vida española de la restauración, aún antes, habría que decir, aún en el sesenio revolucionario, pero sobre todo de la restauración. Sagasta forma parte, por duplicado, en esos dos retratos, de la importantísima, es la prioritaria, la mejor pagada y la más relevante por los artistas que la llevaron a cabo, la importantísima iconoteca o galería de retratos de presidentes de las Cortes. Ahí tienen el retrato que le hizo Suárez Llanos, Ignacio Suárez Llanos, un pintor muy afín a los liberales y el que hemos traído, que es obra de José Casado de la Lisal, que lo era en cambio, curiosamente, era más afín a los conservadores, pero que hace un retrato verdaderamente mucho más moderno que el retrato más burocrático, algo más convencional de Suárez Llanos, que con todo es una obra muy interesante, porque nos muestra con una gran naturalidad el talante, la abonomía, el carácter campechano, desagasta, su perspicacia también, su manera extrovertida de ser, muy apreciado por la reina, al contrario que Cánovas, y realmente él fue una figura que concitó muchas simpatías y que mantuvo, unidos a los liberales, mantuvo el poder en el turno pacífico, juntamente con Cánovas, a lo largo del primer periodo de la Restauración. Este retrato que está en la exposición prestado por el Congreso es quizá, seguramente, el retrato de más calidad de cuantos realizó José Casado de la Lisal. Aquí tienen el año anterior, Casado había pintado por encargo de la Academia de la Historia el retrato de la otra figura del bando conservador a la que el propio Casado había estado más vinculado, la figura de Antonio Cánovas del Castillo, que pueden verlo en la iconoteca de la Academia de la Historia. Pero Gisbert se había dado a conocer con una obra enormemente importante, de gran relevancia y de gran calidad, hay que decirlo también. La presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes del año 60 y esta obra, Los Comuneros, Padilla, Bravo y Maldonado en el Patíbulo, le supuso no solo una medalla de primera clase, el máximo galardón, en estos certámenes que habían comenzado a convocarse apenas cuatro años antes, sino que también hubo una votación especial para darle la medalla de honor, algo que era muy infrecuente y algo que realmente para un artista como era Gisbert, que todavía no había cumplido los 30 años, fíjense que tenía 26 años, era concederle ya un rango de primerísima fila, de primerísima nombradía. A esto se opusieron aquellos miembros del jurado de tendencia más conservadora, entre ellos, y aquí está el origen de una enemistad que perduró después, a lo largo de las décadas, entre ellos Federico de Madrazo, que había sido profesor y realmente, en cierto modo, maestro, pero sobre todo profesor de Gisbert y también de Casado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, como lo había sido también su padre, José Casado, el padre de Federico de Madrazo, José de Madrazo, había sido profesor igualmente de Gisbert y le había apoyado en la obtención de una beca para estudiar en Roma. Este cuadro es ya una obra maestra de entre los de la pintura de historia, pero nos interesa a nosotros hasta el punto de que lo hemos pedido en préstamo al Congreso para oponerlo al cuadro del fusilamiento de Torrijos porque es un claro precedente iconográfico de figuras que en defensa de las libertades, como son los comuneros, Padilla, Bravo y Maldonado, en defensa de las leyes vigentes en Castilla, se oponían al poder ejercido por Carlos V, que además se había traído a sus funcionarios y a sus ministros flamencos sin reparar o sin tener en cuenta a las figuras importantes que había en Castilla y en ese sentido eso desató la guerra de las comunidades, como la de las, la guerra contra los comuneros, igual que desató la de las germanías. Bien, el resultado de la guerra fue la derrota en Villalar y el sacrificio de estos prohombres, todos ellos nobles, del don Juan de Padilla especialmente, que es el que ocupa el lugar principal, pero también Maldonado y Juan Bravo que están, uno de ellos ya es como una especie de secuencia, tiene un aspecto muy teatral, uno de ellos ya degollado y el otro presto a subir al batíbulo. En este sentido, el estilo que en estos momentos está en boga es un estilo que todavía no va a tener el naturalismo como veremos en el cuadro de Torrijos, sino que es mucho más medido, mucho más contenido, aquí el dibujo domina absolutamente con respecto al color, no hay el sentido atmosférico que veremos después en el cuadro de Torrijos, es una composición en planos paralelos al espectador, una composición muy propia del ámbito académico de estos años de mediados del siglo, una composición muy clara también que establece esa secuencia que les digo, establece un eje determinado por la figura principal y flanqueado por las figuras de los frailes que le acompañan y establece también una claridad al recortar a las figuras principales contra el fondo y al hacerles partícipes de esa condición protagonista que reviste además una gran monumentalidad porque hay como ven también un enfoque desde abajo hacia arriba y Soto Insú que les permite a la figura de Padilla mostrarse como una figura heroica y efectivamente a lo largo del siglo XIX después del triunfo de este cuadro aquí les pongo otro puesto que Gisbert a pesar de que es un pintor conocido que fue director del Museo del Prado es un pintor que todavía no tiene una monografía equiparable a la que tienen otros grandes artistas como Federico de Madrazo o como José de Madrazo como también Fortuny u otros artistas de esa talla o Vicente López este cuadro es poco conocido pero es un cuadro que se puede ver también en el Senado en las colecciones del Senado es también un tema poco habitual en la pintura española del siglo XIX porque es la fundación realmente de la civilización de los Estados Unidos con el desembarco de los puritanos en el Mayflower que está atrás en América y es un cuadro que además está presente en la exposición de Filadelfia de 1800 del centenario de la fundación de los Estados Unidos en el año 76 y que realmente pone de manifiesto la importancia que tuvo la obra que la adquirió el marqués de Salamanca y que después adquirió el Senado tiene una réplica también también es relevante y se puede ver en el Congreso que le encargan después de esta especie de estoro al no haber recibido la medalla de honor por esta no habría que decir intriga pero por esta actitud en contra de Gisbert llevada a cabo por los pintores más conservadores como eran Madrazo y Carlos Luis de Rivera pues se le desagravia regalándole una corona por iniciativa de los liberales entre ellos a Lustiano o Lózaga y después se le encarga cuando Federico de Madrazo al cual se le había encargado los grandes cuadros que ven en el testero de los diputados del Congreso de los Diputados donde están estos dos cuadros todo eso se le había encargado a Federico de Madrazo que no acababa de entregarlos y entonces ocupado como estaba en realizar muchos retratos y al final pues ya le dan un ultimátum él no entrega se queda molesto con ese ultimátum naturalmente y finalmente se recurre a Casado y a Gisbert para hacer esas dos obras lo cual a Federico de Madrazo le suscita también un cierto rencor contra estos artistas que sí que cuelgan sus cuadros en un edificio de tanta importancia como es el Congreso que en ese momento además pues tiene una relevancia enorme y lo va a tener todavía más en el sesenio revolucionario cuando se establezca con toda claridad que es el depositario de la soberanía nacional entonces para Gisbert es encargado de hacer este cuadro María de Molina presentando a su hijo a los cortes de Valladolid en el año 63 que sale en las vistas del Congreso continuamente y que resuelve también de un modo muy adecuado conforme a los criterios de la pintura de historia aunque la calidad que tiene no es comparable con la de los comuneros que hemos visto ni con la de Torrijos también Gisbert en estos años hace retratos de personajes relevantes entre ellos Alustiano de Olózaga que es su principal valedor hasta tres retratos hace de él este forma parte de la colección del Congreso es un retrato magnífico y aquí ya se ve algo que vamos también a percibir en el fusilamiento de Torrijos la gran habilidad que tiene Gisbert para dar un carácter realista a los personajes retratados incluso en una época en la que en España en el año 63 no había triunfado este movimiento específicamente como en cambio había hecho o estaba haciendo con sus luchas desde luego a través de artistas como Millet o como Courbet en Francia es un retrato magnífico quizá el mejor de los que hizo Gisbert en sus tonos oscuros y en esa tradición de los negros tan característicamente española pero aquí tienen como en el martirologio de los liberales de aquellas figuras que fueron que fueron como Torrijos como Espocimina como como el empecinado como también Mariana Pineda que fueron víctima de los abusos de los absolutistas con el exilio y con la ejecución de muchos de ellos se estableció una especie de martirologio de los liberales que arranca justamente como ven aquí de Juan de Padilla es decir hay un hilo conductor en el imaginario de la época el imaginario liberal esencialmente de la época entre la gesta de los comuneros y la gesta también de Torrijos gestas que realmente son gestas mortuorias porque aparentemente no sirven de nada terminan con la derrota y con la muerte pero sí que los liberales para ellos son esos gérmenes de prestigio en los que apoyarse en una lucha tremenda contra el absolutismo una lucha a muerte que se cobró precisamente esas víctimas a las que se rinde un homenaje verdaderamente muy sentido como se pone de manifiesto sobre todo en las intervenciones en algunas intervenciones que tienen lugar en el Congreso de los Diputados también tienen esta otra esta otra orla de mártires de la libertad y ven los títulos uno es víctimas de la causa popular y otro es mártires de la libertad son litografías de esos años 60 donde a modo de orla pues aparece Torrijos y aparece también Juan de Padilla bien Torrijos por otra parte ya saben que fue la figura de Torrijos reunía un prestigio enorme primero porque había sido uno de los militares más valerosos que en apoyo paradójicamente de Fernando VII había luchado contra Napoleón y realmente esto le hizo convertirse en general muy pronto a una edad muy joven después de esto se va a convertir en un adalid de la libertad y después del trienio liberal va a tener que exiliarse primero a Inglaterra sobre todo a Inglaterra en donde va a trabar contacto en Cambridge con la sociedad de los apóstoles una sociedad enormemente prestigiosa de la que todavía existe de la que formaba parte figuras muy relevantes como el poeta Alfred Tennyson o como otro poeta Hallam o como Robert Boyd uno de los que fascinados por Torrijos el militar que se había puesto a Napoleón hace donación de toda su fortuna para que siga combatiendo por la causa de la libertad contra Fernando VII y además va a ser uno de los voluntarios que le acompañen en este destino último fatal en la expedición que hace a Málaga es decir Torrijos suscita en torno a sí una especie de aureola mítica recordemos que es el momento en que también Shelley canta a Riego otro gran liberal que perece fusilado es el momento igualmente en que Lord Byron va a luchar contra los turcos en la guerra de la independencia griega en la que está también Robert Boyd que igualmente está en la India es un luchador en distintos escenarios pero en el de Grecia Robert Boyd tiene también su papel es un inglés nacido en Londonderry y que es decir holandés del norte que va a caer fascinado o va a sentir ese esa doble llamada en favor de la libertad y en favor de un personaje de una enorme ascendencia como es Torrijos Torrijos es además amigo del general Lafayette el héroe de la independencia norteamericana nada menos va a ser uno de sus valedores después en Francia cuando cae Carlos X y realmente se instaura el régimen de Felipe Igualdad Luis Felipe de Orleans en 1830 y va a ser va a tener unos contactos a nivel europeo de gran importancia va a a publicar también algunas va a traducir las las memorias del general Miller el héroe de la independencia del Perú a quien conocía desde los años de la guerra contra Francia es decir es una figura de una enorme valía con lo cual hace lamentar doblemente su 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 triste destino a la edad de prácticamente 40 años realmente además entre los personajes con los cuales tuvo amistad está el duque de Rivas que como saben no solo fue uno de los grandes escritores del romanticismo español sino que además fue pintor tuvo una formación como pintor y retrató a Torrijos durante su exilio en Inglaterra y aquí está el retrato que le hizo este retrato al óleo que nos muestra la vera efigies el retrato veraz la cara el rostro que tenía Torrijos su semblante su expresión en una obra muy interesante que también está en la exposición gracias al préstamo del Museo de Historia y que fue la base para algunas litografías que se hicieron y que hubo de conocer luego Antonio Gisbert también fue amigo Torrijos nada menos que del otro gran poeta romántico del momento que es José de Espronceda que además al poco de conocer el fusilamiento de Torrijos hace ese poema que realmente pues fue enormemente impresionante no se lo voy a leer pero lo recordarán ellos allí junto a la mar bravía cadáveres están ahí los que fueron honra del libre y con su muerte dieron almas al cielo a España nombradía no fue el único poema que suscitó la muerte de Torrijos sino que también otro gran escritor enormemente recomendable aunque no es tan conocido como los dos que he citado Enrique Gil y Carrasco el autor del señor de Vibre la gran novela romántica escribió un poema que quizá tiene más calidad que el de Espronceda aunque no es tan conocido que empieza así lo tienen en el catálogo inextenso pero les cito solo los primeros versos Costas del mar de Málaga la bella que visteis apagarse en vuestra orilla del cielo de Cortés la última estrella con el último nieto de Padilla y aquí está patente también ese hilo conductor en el imaginario del momento con la figura ya mítica del héroe de la lucha por las libertades en el siglo XVI que fue Juan de Padilla al cual había representado en su cuadro más famoso los comuneros el propio Gisbert bien como les decía se hicieron enseguida litografías conmemorativas de la gesta de Torrijos esta debida seguramente a José María Cardano que fue uno de los litógrafos uno de los introductores de la litografía en España otros de más prestigio fueron por ejemplo Goya también pero Cardano es una figura muy interesante tanto él como su hermano Felipe puesto que estuvieron exiliados también en Inglaterra eran de ideología liberal y por ello no extraña que hubieran acometido la realización de esta litografía en cuyo pie aparece el fusilamiento del propio Torrijos internacionalmente el suceso también tuvo su iconografía aunque en este caso de Auguste Raffet lo que hace es cambiar lo que fue fusilamiento por ahorcamiento cosa con una absoluta falta de veracidad histórica como vemos aquí en la España y Torrijos esta litografía romántica de hacia mediaos de la década de los años 30 bien la gesta de Torrijos no tuvo hasta 1886 se termina el cuadro en el 88 no tuvo un eco inmediato en la pintura de historia sin embargo si lo tuvieron otras obras como la prisión de Riego que posteriormente es cierto que también se retrasó bastante fue dio origen a este cuadro de Vicente Borràs cuadro que conserva el Prado pero cuadro cuyo estado es este es este que ven aquí no tenemos tampoco más noticia o más imagen que esta por desgracia no les puedo traer lo que fue originalmente pero es claro que el pobre Riego sufrió no solo en el momento de su muerte sino también después una damnatio memoriae que acaba en los años naturalmente de la guerra civil española aquí ven el estado que se conserva el cuadro que está en un rulo en el almacén también la muerte tremenda de Mariana Pineda por haber bordado la bandera liberal es origen de sendos cuadros presentados en 1862 uno de ellos adquirido por el Prado y depositado en Granada puesto que Granadina era la protagonista de la obra y el otro como ven en el propio Congreso de los Diputados que sin embargo a pesar de que es una obra del 62 tardó tiempo en adquirirla no se adquiere hasta el final del siglo con esto vamos a ver como en el sesenio revolucionario Federico de Madrazo es obligado a dimitir una vez que la reina se ha ido Isabel II se ha ido al exilio se instaura después de la revolución gloriosa un régimen nuevo y es nombrado Antonio Gisbert como director del museo entonces todavía museo real de pinturas todavía tenía esa condición la colección era propiedad de la corona y en ese momento 1869 se nacionaliza un año después establecerse el nuevo régimen se nacionaliza la colección antes real que pasa a convertirse en nacional se convierte por tanto el Prado en museo nacional de pintura y escultura en segundo lugar tiene se define también dentro de esta nueva concepción de museo nacional se define la unión la fusión del otro museo nacional el museo de la trinidad donde se guardaban las obras por una parte de pintura sobre todo española procedente de los conventos desamortizados y por otra parte aquellas otras obras que habían sido adquiridas desde el origen de las exposiciones nacionales de bellas artes por el estado que eran obras por tanto de pintura contemporánea española desde la exposición del 56 hasta la exposición la última que se había hecho era la del 67 después se hace una en el 71 y a partir de ahí se juntan esos cuadros esas colecciones con la colección del museo del Prado ¿cuál es el resultado? pues que el museo nacional de pintura y escultura se convierte en el gran museo de la pintura española con estas adiciones es el museo en donde puede verse toda la escuela española desde el renacimiento desde el final incluso del medievo desde el siglo XV hasta ese momento exacto es decir se incorpora el arte contemporáneo con estas obras premiadas en las exposiciones nacionales y que había adquirido el gobierno para formar parte de las colecciones en principio estatales en el museo de la trinidad y que luego pasan ya y siguen pasando siguen incorporándose en las siguientes exposiciones nacionales al museo nacional de pintura y escultura es entonces además cuando esa especie de rencor que tiene Federico de Madrazo se hace más agudo en contra de Gisbert y el propio Pedro de Madrazo que es el autor en estos años de primer catálogo verdaderamente científico y amplio y moderno que se hace de las colecciones del museo se publica justamente en estos años porque es el gran conocedor de estas colecciones pues en su prólogo no deja de señalar con elegancia pero lo señala con toda claridad que es una pena que aunque Gisbert ha respetado en todo el planteamiento que había hecho el anterior director que su hermano eso no lo dice el anterior director sin embargo ha dispersado la sala en la que ahora es sala de descanso que se ha recuperado en su montaje originario en la otra exposición que está presente ahora en el museo la otra exposición temporal que quizás se quede como sala permanente así porque recupera como estaba entonces Federico de Madrazo había puesto allí o había mostrado los retratos de los borbones y lo que se hace en el sesenio revolucionario es quitarlos quitar a los reyes pero no para poner otra cosa sino para instalar para instalar su propio estudio el propio Gisbert en ese espacio cosa que sienta muy mal evidentemente y no deja de decirse por otro lado Gisbert en esos años también recibe encargos de retratos hace los retratos de Prim los retratos del general Serrano y sobre todo los de Amadeo de Saboya con el rey con el cual le llega a unir una verdadera amistad fíjense aquí un cuadro en paradero desconocido pero que conocemos por una litografía Amadeo primero frente al féretro del general Prim es un cuadro melancólico también un cuadro de muerte un cuadro también de una víctima que da la vida por la patria es el héroe de la revolución de la gloriosa fíjense como lo retrata Henri Reignol aunque a Prim sabemos que no le gustó porque aparecía despeinado y con la plebe detrás con el pueblo detrás muy poco elaborado pero sin embargo hoy en día se nos aparece como un retrato de una enorme importancia y de un gran interés incluso en esa figura del pueblo reunido como protagonista hay ecos goyescos evidentemente que inspiraron a Reignol un artista por otra parte muy próximo a Mariano Fortuny al cual le rinde también homenaje pero fíjense cómo es la contrafigura del cuadro de Reignol que moriría al poco tiempo por desgracia pero que hace este cuadro en el año 69 un año después de la gloriosa y cómo este cuadro posteriormente lo que nos muestra es la muerte es el momento de melancolía de cierta tensión también acerca del futuro y de la inmolación de Prín en víctima de este atentado es un cuadro meditativo sereno casi lo contrario que el cuadro de Reignol que ven aquí un cuadro también el de Reignol que es la contrafigura en cuanto a ejecución brillante desenfadada con una pincelada amplísima con un colorido muy vivo en la estela de los grandes románticos de Lacroix y también mirando a Fortuny mientras que el cuadro de Gisbert seguramente tendría ese predominio del dibujo con respecto al color siempre los críticos de Gisbert le achacan las tonalidades más mortecinas del color y cómo no es un pintor de la gran escuela española bien aquí tienen los únicos cuadros de Gisbert que había en el Museo Nacional de Pintura y Escultura cuando él lo dirigía y que hubo hasta el momento de que hasta el momento de 1888 cuando ingresó el cuadro de fusilamiento de Torrijos los únicos cuadros suyos eran estos de la serie cronológica de los Reyes de España depositados ahora en el Congreso encargados en los años 50 como parte de aquellos retratos de monarcas inventados puesto que no hay efigies veraces de ellos y que estuvieron a cargo de los discípulos de José de Madrazo eran cuadros que no estaban expuestos aunque se hicieron para estar expuestos como apoyo a la continuidad de la monarquía española y nunca se colgaron en el Museo del Prado fueron objeto de sucesivos depósitos que empezaron justamente a producirse en esta época pero en los años ya de en los años 80 realmente vamos a dejar ya este momento del sesenio revolucionario nos vamos a centrar en el momento del encargo del cuadro que va precedido de la adquisición por parte del Congreso de la última carta dirigida por Torrijos a su esposa una carta enormemente emotiva una carta que además era un documento mítico puesto que la redacta muy poco antes de ser fusilado y una carta que se adquiere a principios de la década es decir antes del encargo del propio Gisbert y para la cual se hace esta urna esta especie de cenotafio no se ven bien aquí las las antefijas vamos a ver uy vamos a ver no se ven bien las antefijas pero el modelo es como el cenotafio del monumento al 2 de mayo que está en la plaza de la lealtad aquí cerca es decir tiene un frontón en cuyo tímpano hay en este caso un trofeo militar con la láurea que encierra la T de Torrijos en las columnas toscanas en los fustes hay sendas clepsidras o relojes de arena más bien y hay un sentido mortuorio muy muy claro que además al dorso eso lo tienen también puesto que el Congreso ha prestado esta carta lo tienen también al dorso la figura de una de una pleurant de una una plañidera que está al lado de un jarrón funerario y que evoca las figuras de las estelas funerarias griegas es decir hay como una recuperación del pasado griego de ese mítico pasado tan fértil para el neoclasicismo para la época en la que se diseña además no solo el monumento al 2 de mayo sino también el monumento a Torrijos que se erige en Málaga obra de Rafael Mitjana inspirado también todavía se puede ver allí inspirado en el en el que tienen aquí en Madrid del 2 de mayo seguramente el autor aunque anónimo de esta urna en madera ebonizada con aplicaciones de metal dorado de una gran relevancia como elemento mobiliar de una gran calidad seguramente el autor fue el arquitecto Arturo Mélida y Alinari un arquitecto que además diseñó también monumentos funerarios como el dedicado a Colón y que era también pintor y que en estos años además desarrolla un estilo neogriego podríamos llamar y que por último además reforma la biblioteca archivo del Congreso en esos años a la que se vincula inmediatamente la carta entonces esta obra la carta está en esta urna expuesta en el Congreso y allí puede verse como uno de los tesoros con una significación que excede su calidad material y documental para convertirse en un verdadero símbolo a eso mismo responde también la presencia en distintas inscripciones que a veces son borradas en los periodos de reacción por ejemplo el franquismo son borradas pero aparecen las inscripciones de los héroes de liberales entre ellos Torrijos Espocimina el empecinado Mariana Pineda de todos estos el general así todos estos personajes aparecen con sus nombres inscritos en lápidas en el Congreso y realmente son figuras como digo precedentes míticos para la instauración del régimen del sesenio democrático y después el mantenimiento de esas libertades a partir de los regímenes también constitucionales que se inician en los distintos periodos a partir de la restauración o interrumpido en la dictadura de Primo de Rivera vuelve la Primera República se interrumpe otra vez con la dictadura de Franco y se recupera finalmente en la época democrática bien por otra parte el encargo vamos a ver fíjense el encargo las 40.000 pesetas en que se encarga la obra superan lo que se había pagado por estos cuadros tan relevantes como sería la muerte de Lucrecia incluso por doña Juana la loca que este cuadro había obtenido una medalla de honor al contrario que el cuadro de los comuneros aquí sí hubo una total unanimidad y sólo la rendición de Granada encargada por el Senado es una cifra que supera la de Gisbert la del rival y compañero de Gisbert que era José Casado no llega a esa cifra la última obra adquirida por el Museo Nacional de Pintura y Escultura que era la leyenda del rey monje no había llegado a esta cuantía es curioso para explicar el encargo realmente hay que señalar que parte del propio Gisbert esto no se ha dicho suficientemente el encargo del cuadro parte del propio Gisbert que se ve como es un pintor cuando en 1886 tiene lugar el acceso al poder de los liberales ya Gisbert que había nacido en el año 34 tiene 52 años se ve que no está representado en el Prado al contrario que Casado que estaba representado por bastantes obras por lo menos cinco obras tenía Casado en esos años ya en la colección del museo mientras que Gisbert que paradójicamente lo había dirigido no tenía ninguna y además es que no tenía muchas posibilidades de ingresar en el Museo del Prado dirigido nuevamente por su rival Federico de Madrazo a quien se había recurrido en un segundo momento para con la restauración para volver a dirigirlo que lo dirigió realmente hasta su muerte y que mantuvo esta especie de enemistad la sorda con Gisbert entonces ¿qué hizo Gisbert? pues proponer a sus amigos liberales la adquisición de la obra decía él exactamente vamos a ver no teniendo ningún cuadro vamos a ver si les leo el documento vamos a ver el encargo del cuadro venía a decir que no teniendo cuadro alguno en las colecciones del museo el pintor Antonio Gisbert proponía dice así proponía que el gobierno le encargara proponía que le encargara un cuadro relativo al fusilamiento de Torrijos él se daba cuenta de que este era un motivo que los liberales habían de ver con una enorme simpatía estaba muy reciente la adquisición de la carta estaba también muy reciente probablemente de la urna no sabemos con seguridad la fecha pero sería de esos años y seguramente él habría hablado también con sus amigos en el poder no ya Sagasta sino también el propio ministro de Fomento que era Eugenio Montero Ríos una figura vinculada a la institución libre de enseñanza o también el director general de Bellas Artes institución pública que era Julián Calleja un médico muy reputado seguidor de Cuvier y una figura también muy relevante y que conocía perfectamente a Gisbert entonces inmediatamente después de hacer esa petición Gisbert Julián Calleja pero solo dos o tres días después hace un informe muy favorable pasa al ministro que lo aprueba y el real decreto es ya del mes de enero o sea que va todo muy rápido no se detiene burocráticamente en absoluto entonces se le hace el encargo de unas 30 figuras tamaño natural un cuadro que iba a tener 5 metros de ancho posteriormente tendrá más tendrá 6 metros y además ganarán en tamaño las figuras no son solo del natural sino que son casi semicolosales son superiores al tamaño natural porque Torrijos mediría como 2 metros sería una figura gigantesca y esa es una de las razones por las que se impone con esa presencia tan contundente el cuadro desde su mismo momento de presentación además se da cuenta los críticos y los que lo ven de esto hasta hoy que al cambiarlo de pared estaba en una pared secundaria de tránsito y al cambiarlo a la pared del fondo se puede ver como ha de ser desde lejos con una perspectiva de más de 6 metros o 7 que es lo mínimo que requiere con lo cual realmente el propio artista al afrontar la obra se da cuenta de que le viene bien ganar en dimensiones porque eso va a hacer que el cuadro sea efectivamente más contundente tiene dos años de tiempo para realizar el cuadro y trata de documentarse con total precisión visitando Málaga entrevistándose con los familiares de los fallecidos de los ejecutados que ya eran dos generaciones ya los hijos de los ejecutados no vivían pero recaba de los nietos sus fotografías las fotografías de los hijos para reconstruir esto es muy interesante para reconstruir las imágenes de las figuras de las cuales no había o bien dibujos o bien litografías o bien claro fotografías era imposible que existiera porque todavía estaba inventándose en esos años en que tiene lugar el fusilamiento el daguerrotipo es decir no hay vera efigies prácticamente de nadie más que de Torrijos y de Void que tenían retratos realizados en vida de López Pinto hay uno pero que sin embargo el artista no llega a seguir pero ese viaje a Málaga también le permite ver la playa de San Andrés en la que tuvo lugar la ejecución la Sierra de Mijas al fondo y el convento de San Andrés del cual salen los fusilados y que se ve en último término y que él pues plasma con un sentido de precisión ya acorde con las nuevas directrices vigentes en la pintura de esos años claro esto está pintado se termina en el año 88 es decir nada menos que 28 años después de su gran otra obra maestra que es Los comuneros en el patíbulo 28 años después el estilo que internacionalmente está vigente había sido el naturalista el estilo naturalista claro hay que saber que ya el impresionismo ha tenido su primera exposición en 1874 pero esto está muy remoto evidentemente de lo que se espera de Gisbert y de lo que el mismo Gisbert va a hacer sin embargo es capaz de poner al día su estilo y de captar esa atmósfera húmeda esa desapacibilidad del día que sabemos que ese domingo del mes de diciembre fue un día frío desapacible ventoso todo eso aparece reflejado también veremos como la arena la humedad de la arena está perfectamente captada y vemos también como el artista va a ser capaz de innovar sobre unos precedentes que están ahí con un peso enorme sobre todo el precedente de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya que todo el mundo tiene en mente y que ha venido siempre o ha salido siempre a colación que se ha hablado de este cuadro muchas veces para contraponer el énfasis violento el espíritu generoso y los colores calientes de Goya a esta frialdad vista bajo un punto de bajo un planteamiento no siempre positivo la aparente frialdad del colorido de Gisbert en relación con los tonos calientes de Goya era vista como algo como algo negativo y sin embargo creo que es como dicen también otros historiadores y críticos creo que es un acierto porque no se puede competir con el 3 de mayo y lo que hace Gisbert es algo totalmente distinto algo que tiene en cuenta algunos aspectos pero que la composición cambia por completo bueno el éxito del cuadro es inmediato aquí se ve como el mejor silógrafo del momento Bernardo Rico el más prestigioso hace inmediatamente un grabado en madera para su difusión en la ilustración española y americana ese mismo año el cuadro se presenta en el mes de mayo y se publica esta litografía silografía perdón en el verano también se graba para la ilustración artística pero aquí tienen efectivamente como otros dos grandes fusilamientos como es el del 3 de mayo que tipo de composición hacen pues una composición donde por un lado está la máquina de matar de los franceses y las víctimas del pueblo en una especie de composición desordenada mostrando distintas reacciones y con los cadáveres ya en el suelo pero casi sin solución de continuidad pero están las dos filas o los dos grupos en una posición oblicua al espectador fíjense como esos personajes de muertos en primer plano los cadáveres también aparecen en otro cuadro que Gisbert que vivía en París conocía muy bien la balsa de la medusa con estos cadáveres también en Escorzo en este caso muy marcado igualmente que aparecen en primer término con un sentido notoriamente realista a pesar de que es un cuadro hecho en los albores del romanticismo y como en La libertad guiando al pueblo desde la Croix en 1830 aparecen igualmente como una especie de amasijo esas figuras de cadáveres pero si volvemos al cuadro de Torrijos realmente nos damos cuenta de una cosa que frente a ese aparente desorden el cuadro de Jericol es un cuadro con una composición enormemente pensada él hace numerosos bocetos y estudios previos para esa doble diagonal hacia el fondo sin embargo lo que hace Gisbert es una composición casi frontal un friso magnífico de figuras que aparecen prácticamente en el mismo plano y los los que fusilan el pelotón de fusilamiento aparece en un segundo o en un tercer plano es decir reducido a una importancia mínima los verdaderamente importantes aquí los que dan la cara los que afrontan al espectador aquellos que merecen ser retratados en el fondo son Torrijos y sus compañeros en cambio los soldados no merecen ser retratados aparecen sin singularidad alguna se repiten hay una especie de nivel igual en todos los que en todos los en todas las figuras en todos los chacos de los militares que van a fusilar y se repite la misma figura como si fuera también una máquina de matar en este sentido igual que a Cegolla pero relegados a un fondo sin importancia y el dramatismo del primer lugar eso sí se reserva a las figuras de los muertos los muertos como ven que aparecen vestidos con elegancia igual que Torrijos y sus compañeros están mostrándose con esa dignidad máxima que requiere ese momento para servir de ejemplos fíjense vamos a ir avanzando como para las distintas figuras que vamos a ir viendo el artista va a ir teniendo en cuenta vamos a ver primero el boceto que por vez primera se ha presentado en esta exposición se había comprado hace años realmente se compró junto con el boceto el que se suponía boceto al óleo que es en realidad una réplica y ha sido ahora cuando después de una restauración en el taller del Prado se ha podido mostrar fíjense que aquí están la figura de Torrijos con unos cambios muy notables luego lo veremos con más calma pero aquí lo más importante es que en un primer momento aparecen figuras gritando viva la libertad que es como sabemos por los testigos que sobre todo el testigo el confesor de Fernando de Fernández Golfín hizo una declaración en la que pues decía cómo habían muerto en realidad habían muerto no como aparecen ahí sino atados arrodillados y vendados es decir Carlos Gisbert no los quería representar arrodillados ni vendados empieza se ve como empieza a vendar a dos de las figuras pero lo único que les dejaron hacer a Torrijos no le dejaron dar la voz de mando él se negó a ser vendado pero no tuvo más remedio porque estaba atado que que aparecer vendado finalmente pero Gisbert les retrata así en pie y en un primer momento iba a retratarles como vemos aquí algunos de ellos gritando libertad sin embargo esto le pareció demasiado retórico demasiado con un dramatismo excesivo y suprimió como vemos este grupo frente al cual este sacerdote está como admirado de la entereza y del valor de estas figuras suprimió el grupo de estas dos figuras y del sacerdote suprimió también otros elementos secundarios como esta boina modificó también elementos que aparecen aquí en estas otras figuras y cambió también la disposición de esta figura en primer término para concebir finalmente una composición mucho más elegante mucho más medida mucho más concentrada en cuanto a las emociones las emociones se refugian en la mirada en los rostros aquí tenemos el de Torrijos el rostro de Torrijos con un entrecejo levemente fruncido nos recuerda algo el entrecejo de la figura de Juan de Padilla en el cuadro de los comuneros y también la figura al lado de Flores Calderón que había sido nada menos que presidente de las cortes es decir una figura que fue fusilada sin juicio alguno un domingo se pidió dispensa al obispo para poder fusilarlo el obispo naturalmente la concedió por orden de Fernando VII es decir fusilar no solo a un militar héroe de la independencia sino también a un antiguo presidente de las cortes ya no antiguo ministro de la guerra como era Fernández Golfín fue verdaderamente un acto de infamia que los liberales en ese momento pues reivindican contra el absolutismo con total claridad fíjense aquí entonces como para la efigie de Torrijos vamos a volver atrás brevemente se tiene en cuenta el óleo del duque de Rivas o si no su trasunto litográfico que vemos aquí en esta litografía de Augusto Guillelmi que se publica en el Duende Liberal una revista liberal ilustrada que se publica en los años 30 poco después de realizarse el fusilamiento fíjense como las facciones son muy parecidas la manera de las patillas también hacia la mejilla como la figura de Torrijos podemos pensar que tiene un aspecto de tersura su piel como tiene un aspecto juvenil el pelo el cabello alborotado y como realmente tiene esa elegancia con el cuello abierto también con la levita para eso se inspiró en las ropas que se sabía que se llevaban porque tuvo lugar después del fusilamiento una exhumación de los cadáveres y aparecieron las ropas y en ese sentido también Hitzberg se inspiró en la descripción de esas ropas que se hizo cuando se exhumó que fue cuando se colocaron los restos en el cenotafio debajo del monumento que hizo Rafael Mitjana en Málaga la figura de Flores Calderón que como ven está casi a la par solo ligeramente retirada pero Hitzberg es muy consciente de su importancia enorme y su relevancia Flores Calderón era el bisabuelo de Cosío de Manuel Bartolomé Cosío la figura relevantísima de la institución libre de enseñanza que además cuando hay una carta a su esposa en la que dice referido a Flores Calderón su bisabuelo dice aquellos sí que eran hombres de verdad y no estos de ahora dice en una carta eso está recogido en el catálogo bueno el hecho es que para Flores Calderón no había retrato porque no se conocía Vera Efigies cuando en la República se quiere homenajear fíjense que el centenario además del fusilamiento tiene lugar en época de la República entonces se hace en Málaga y el Congreso hace actividades se le pide a Cosío retratos también de su de su antepasado y Cosío dice que no los hay entonces ¿en qué se basan? pues en el retrato de uno de los hijos de Antonio Flores Calderón que es Lorenzo Flores Calderón hijo de Manuel perdón Flores Calderón que aparecía retratado en esta tarjeta de visita que Gisbert pudo haber visto y efectivamente estamos viendo cómo en el boceto si se fijan el personaje de Manuel Flores Calderón es más calvo en el boceto es este aquí le tienen ven que tiene estas entradas fíjense ya también el de Fernández Golfín que es también más calvo de lo que finalmente es es decir le agrega un pelo un pelo canoso pero un pelo que le da una una mayor elegancia aparentemente que el punto de partida que estaba en esta figura también por otro lado la figura que es la más desafiante quizá la más impetuosa de todo el friso la figura del antiguo ministro de guerra Fernández Golfín está basada por su parte en uno de sus hijos Antonio Fernández Golfín cuya cuya fotografía él había muerto también pero pero es esta también había un retrato pero de muy poca calidad de Francisco Fernández Golfín que está ahora en el ayuntamiento de Jerte pero que se diferencia bastante por lo que hay que pensar que se partió de la fotografía del hijo para esta figura esta figura que impresionó a uno de los críticos del momento Francisco Alcántara uno de los de las figuras más relacionadas también con los progresistas en aquella época y que llega a decir no hacen falta los ojos en la cara del vendado para expresar la audacia con que se levanta su espíritu libre sobre las pequeñeces de la tiranía ni para expresar la arrogancia con que el representante de las libertades populares desdeña a los que no podrán aprisionar la idea por la que va a verter su generosa sangre estas son las críticas que se hacen cuando el cuadro es expuesto en el que hoy es Palacio Velázquez entonces llamado Pabellón Central del Retiro en donde Gisbert quiere que se exponga porque piensa que en el Museo del Prado dirigido por Madrazo no va a tener un lugar relevante entonces se expone ahí va todo el mundo a verlo y tiene lugar numerosas críticas también Picón Jacinto Octavio Picón que luego sería vicepresidente del Prado un gran escritor naturalista y que por entonces era marcadamente anticlerical indicaba Golfín que fue diputado en las Cortes de Cádiz y sostuvo los derechos del pueblo se deja ventar tranquilamente por un fraile de aquellos a quienes arrebató el diezmo y la primicia en su venerable rostro no se advierte una contracción de miedo aparece con una tranquilidad estoica como quien consagrado a dedicar todas sus horas a una idea casi ve natural consagrarle la última de su vida realmente hemos seleccionado para la exposición algunas frases porque son muy elocuentes de cómo se recibe el cuadro con un verdadero fervor por parte de los críticos asociados naturalmente a los periódicos republicanos como eran Alcántara o como era Picón que escribe también en el país los otros personajes vamos a intentar ir ya más rápido que son Juan López Pinto muy amigo de Torrijos lo han visto en una de las orlas Robert Boyd también vamos a ver de que de Juan López Pinto había este retrato este autorretrato realizado por él y litografiado para una revista también en el Observatorio Pintoresco se publica en 1837 y para Robert Boyd este irlandés de London Derry tenemos esta miniatura en paradero desconocido pero que perteneció a sus herederos y este fisionotrazo esta silueta en negro que todavía conservan y que es también otra de las efigies reales que se tenían de Robert Boyd para Francisco de Borja Pardio que es el otro personaje que aparece aquí había también una litografía es el siguiente personaje que tiene aquí fíjense que cuando vemos a los personajes como frisos lo que se advierte es el acierto de Gisbert en la disposición de las miradas el que mira más al frente un poco de través es Flores Calderón hacia arriba como el auxilio divino o el cielo que enseguida va a haber es López Pinto hacia abajo Robert Boyd más reflexivo y todavía más apesadumbrado Borja Pardio que había sido comisario de guerra con una distinción con una individualidad con una caracterización precisa cada una de estas figuras vamos a ver cómo también las figuras populares son enormemente interesantes porque en ellas aparecen los marineros aparecen también las figuras más arrogantes como esta que cruza los brazos las figuras que se abrazan más emotivas aparece también una variedad de actitudes si bien en ellas es difícil advertir los modelos no los sabemos porque tampoco son figuras aunque se ha propuesto una posible identificación para esta para el resto no están nada claras figuras en todo caso con la misma dignidad y el mismo tratamiento la misma estatura que tienen las figuras de los liberales más conocidos fíjense aquí también como estamos viendo el boceto los cambios desde el boceto dibujado hasta aquí esto es la la reflectografía infrarroja y esto es el cuadro real los cambios los cuales ahora no podemos detenernos esto es muy interesante porque si se fijan sobre todo en esta figura estamos viendo como para ella Gisbert se valió de una figura de gran prestigio que entonces se pensaba que era un cuadro de Velázquez hoy en día es un cuadro que está en la National Gallery de Londres y hoy en día se tiene por un anónimo genovés pero fíjense como el escorzo es muy similar y esta figura entonces se llamaba el Rolando fue la que inspiró a Manet su torero muerto que formaba parte de un cuadro que finalmente recortó y fíjense como la doble adscripción sobre todo la adscripción a Velázquez no hay que pensar que Gisbert se basara en el cuadro de Manet sino más bien en el cuadro del supuesto Velázquez en realidad anónimo italiano para esta figura que sin embargo como ven se parece bastante es como una inversión de la del cuadro de Manet en todo caso es un escorzo en oblicuo de un personaje muerto que se lleva la mano al pecho también esa misma figura aparece aquí en la muerte de César de León Gerón otra figura mítica que también aparece en este caso solitaria pero para la cual se inspiró quizá Gisbert en la chistera es la de un cuadro célebre de Jean-León Gerón un artista muy conocido en Francia que nos muestra la ejecución por un régimen también absolutista el de Luis XVIII de el mariscal Ney un héroe napoleónico uno de los grandes mariscales héroe de la resistencia rusa especialmente de la campaña de la retirada rusa bajo las órdenes de Napoleón muere solitario con la chistera fíjense que si volvemos a la obra de Gisbert vamos a ver nos damos cuenta de una especie de ritmo en disminución aquí la chistera no tiene tanto protagonismo está aquí aquí la ven pero sin embargo en el cuadro aparece con un protagonismo enorme fíjense la disminución aquí hay tres figuras luego hay solo una la mano cortada no es que se la hayan cortado sino que está cortada por el borde del lienzo esta especie de corte o de fragmentación es otro rasgo de modernidad de la pintura de Gisbert y la chistera como ya el espacio vacío de la nada que seguramente ve en la obra del mariscal Ney realizada por Jérôme que fue una obra que tuvo gran fama porque también en este caso fue una venganza lamentable contra un héroe del ejército que su nombre está inscrito en el arco de triunfo de los campos elíseos de París también otro momento también muy importante que fue la primera revolución burguesa es la que refleja de la Croix en su cuadro La libertad guiando el pueblo y la segunda es la que refleja Misoni en la barricada en junio de 1848 con este amasijo de cadáveres que seguramente también pudo ver Gisbert pero no para inspirarse sino para hacer otra cosa otro cuadro en paradero desconocido de un conocido de Gisbert que era Ignacio León y Escosura de otro momento revolucionario fíjense como hay se pueden establecer jalones tanto en Francia como en España de esos momentos de lucha contra el poder y aquí en este caso la calle Rivoli en la mañana el 23 de mayo de 1871 con un solitario una solitaria figura de muerto y estos dos al lado de uno de los cuales está también una chistera un cuadro de un pintor representado en el Prado como León y Escosura también el estudio de estos cuadros ha permitido algún descubrimiento aquí tenemos la radiografía del gran cuadro y una cabeza que está aquí por detrás del oficial que dirige un oficial subalterno que dirige el pelotón de fusilamiento aparece esta gran cabeza que seguramente era una figura que tenía las manos elevadas hacia lo alto como implorando a Dios o como realmente sorprendida y emocionada de que aquel fusilamiento aquella ejecución tuviera lugar esta figura queda borrada queda en el fondo pero la radiografía la ha revelado estaría aquí detrás de esta otra figura que además como ven aparece movida para dejar paso a esta figura estaba colocada originalmente el oficial más a la izquierda y luego su cabeza se ha movido esto todavía se puede ver a simple vista aquí lo ven en el cuadro la cabeza estaría aquí cuando desaparece la cabeza no tiene ningún sentido el que esté más adelantada y la retrasa la cabeza correspondería a una figura más adelantada que sería una especie de mediador entre una figura en el medio entre los fusilados y el pelotón de fusilamiento y este es el cuadro sobre tabla que pensábamos que era boceto pero que en realidad es una réplica hecha por el propio Gisbert valiéndose de una retícula a partir de o bien de un grabado silográfico o bien de una fotografía o bien con algún instrumento óptico del propio cuadro pero seguramente de lo primero que he dicho y aquí no hay esa cabeza no hay también elementos que sean transiciones entre el boceto dibujado y el cuadro final sino que eso que aparece en la radiografía no aparece en este otro cuadro con lo cual este es sin duda posterior al cuadro definitivo se trata de una práctica que hacía a veces Gisbert que hizo también con los comuneros para recordar o para tener pues de obras muy famosas un ricordo como se decía en Italia que era una práctica que en ese momento no era ya frecuente pero que los artistas continuaron haciendo hacia a lo largo del siglo XIX fíjense que la hizo enmarcar también magníficamente y con una pintura muy delicada cuando lo vean fíjense como frente al acabado con una pincelada más amplia del cuadro definitivo este tiene una pincelada más pequeña más precisa como ven esto lo deja sin terminar sin embargo como si ya le hubiera bastado el friso de los fusilados aquí tienen como en esa tabla había Gisbert reaprovechó una composición que evidenció la radiografía una figura de un moro y una figura femenina que le echa las manos al cuello como implorando y aquí tienen también la reflectografía infrarroja de la obra que deja ver el cuadriculado bien el éxito del cuadro fue enorme cuando se expuso pero sin embargo fue por ello enviado a la exposición universal de París del año siguiente 1889 pero sin embargo decía que la compañía con la que fue que eran cuadros todos de historia como estos que rápidamente les paso cuadros que en ese momento ya no estaban en la moda francesa el cuadro de Torrijos fue visto como uno más de estos y fue obviado por la crítica y por las recompensas que sin embargo sancionaron con una con el gran premio a esta obra una sala del hospital durante la visita del médico en jefe de Luis Jiménez Aranda como diciendo los españoles vienen con estos cuadros pero no se dan cuenta que ya están pasados de moda y sin embargo esto es lo que tendrían que hacer porque es lo que hacemos aquí en Francia esto provocó una airada réplica de Emilia Pardo Bazán que dijo que los cuadros de los españoles tenían una enorme calidad y que el cuadro de Torrijos ni habían reparado de ellas y que incluso se habían equivocado porque decían el fusilamiento de los Torrijos que no tenían ni idea o sea realmente fue una especie de término final ya de la pintura de historia porque se vio que este tipo de género no era aceptado ya en Europa y sin embargo fue el arranque ya de la pintura social pero sin embargo el cuadro de Torrijos siguió teniendo interés se hicieron cuadros vivos tableau vivant a partir de él en estas en esta especie de zarzuela musical que se hizo que terminaba con la muerte de Torrijos y sus compañeros basada en el cuadro de Hisberg pero con actores vivos de pie haciendo esa composición en el año 1906 después Ramón Gómez de la Serna lleva la gesta de Torrijos al dominio estético y él dice cuando funda el Pombo dice queremos enfrentarnos al público y a la crítica a pecho descubierto como hicieron aquellos valientes aquellos hombres que acompañaron a Torrijos y lo mismo hacemos nosotros sin la primera proclama del Pombo además le dedica a Torrijos al cuadro le dedica dos párrafos muy largos y además lo hace reproducir y yo pienso que quizá la frontalidad de ese cuadro esa composición tan certera con las figuras presentadas pudo haberla tenido en cuenta Ramón Gómez de la Serna al sugerirle a Solana que hiciera este retrato esta gran obra maestra de Solana que es la tertulia del café de Pombo donde se ve también esa isocefalia aunque aquí Ramón aunque está más alto que los demás es más importante cosa que con Torrijos no pasa de un modo tan notorio finalmente el cuadro a todo esto el cuadro de Torrijos se había llevado al Museo de Arte Moderno cuando este se crea en los bajos de la Biblioteca Nacional y allí ocupa un lugar no tan relevante puesto que ven que está esquinado en esta sala segunda del montaje en cambio está en el centro el testamento de Isabel la Católica y la muerte de Lucrecia realmente también entre las postales que se hace en el Museo de Arte Moderno está la del fusilamiento de Torrijos aquí esto es como lo monta Juan de la Encina el director del Museo de Arte Moderno puesto por la República donde Margarita Nelken también una crítica republicana de arte y escritora se refiere a que el cuadro ha ganado mucho al final de la sala porque se puede ver como efectivamente hay que verlo y es verdad al lado están dos acuarelas de Villegas que expusimos hace tiempo y este cuadro de Raimundo de Madrazo que no pega nada esto hay que decirlo porque es un cuadro muy bello por otro lado pero en traje Luis XV de la esposa María Jan de Raimundo de Madrazo que está actualmente depositado en Vitoria también se siguen haciendo estas postales después de la guerra en los años 40 y cuando se utiliza el casón del buen retiro para el arte del siglo XIX aparece en la sala donde hoy está la biblioteca donde luego se expuso en el Guernica donde hay más cuadros de historia como se ve en este álbum de fotografías de la inauguración aunque el panel central lo ocupa la rendición de Bailén que era el cuadro que desde el ámbito conservador propio del franquismo recordemos que todavía dura el franquismo cuando se inaugura el casón en el año 71 siempre se había opuesto la calidad y el seguimiento de la tradición española del color de la pincelada amplia de Casado en el cuadro de Bailén frente al sentido en cambio muchísimo más dibujístico poco español demasiado frío decían muchos de los historiadores que realmente en el catálogo están estudiados pero que ven este cuadro como de no tanta calidad como el cuadro de Bailén de Casado y también en estos momentos finales ya muy finales del franquismo tiene lugar pues una especie de auge del cuadro que es objeto de esta obra del equipo crónica cuando va a hablar de los últimos fusilamientos del franquismo de la serie El Paredón y de cómo las fichas policiales aparecen ahí también en estos años Juan Marse en la novela Si te dicen que caí le dedica al cuadro de Torrijos es una mención como una repetida porque el cuadro está presente como motivo decorativo en una alfombra en la que tienen lugar encuentros eróticos sádicos propiciados por los vencedores de la guerra y entonces están ahí las víctimas al lado de las víctimas de Torrijos y de sus compañeros en ese trazado de la alfombra también Rafael Chirves le dedica una novela y finalmente igualmente Javier Marías en la última entrega de su trilogía a tu rostro mañana también se refiere al cuadro de Torrijos con lo cual hay una especie de deriva muy interesante de este cuadro en estos últimos años que queda finalmente sancionada porque es el cuadro frente al cual se retratan los reyes y los presidentes de gobierno cuando el siglo XIX vuelve a exponerse en la inauguración de este lugar en el que estamos en las salas de la ampliación y ahí se retratan con ese fondo todas las autoridades del país es también el cuadro en el que por vez primera se ensayan las luces LED que denotan que se ve muchísimo mejor que las luces incandescentes que le dan como una especie de barniz o le dan como una envoltura amarillenta que no es la del cuadro entonces durante mucho tiempo esta obra estuvo expuesta la mitad con luces LED y la mitad con luz incandescente para que se viera la diferencia no sé si se acuerdan en 2015 entonces es un cuadro que verdaderamente recoge muy bien la historia del Prado la historia también reciente de España y una gesta que no debería olvidarse puesto que realmente la relevancia de Torrijos yo creo que está muy por encima de lo que actualmente se considera muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos